¿Cuál es su visión de las nuevas tecnologías, de la información en la actividad docente y de actualización del conocimiento científico dentro de este panorama? ¿Cómo valora, por ejemplo, sitios como prensa médica que, mediante las nuevas redes y tecnologías, intentan llevar actualización del conocimiento? Bueno, yo, a pesar de no ser de la última generación de médicos, soy un aficionado y un dependiente de las tecnologías de la información. Creo que la tecnología de la información vino y se queda y se desarrolla. Y sitios como prensa médica creo que son de un valor incalculable donde uno debe aprender a utilizarlos bien. Nosotros probablemente no lo subutilizamos. Creo que ahí se vierten opiniones, se vierte conocimiento, hay un panel de discusión de expertos, se puede preguntar cosas, se puede saber muchas cosas, pero no lo estamos utilizando bien. Yo creo que hay que insistir en las nuevas generaciones y especialmente en los que se están formando, los alumnos. Y si de mí detendiera, pondré un ramo de tecnología de información en la carrera de medicina para que uno de chiquitito vaya accediendo con inteligencia a todo este tremendo arsenal de información que estamos teniendo y que se pone a disposición de los usuarios como el sitio prensa médica, por ejemplo, y muchos otros que pueden haber tanto en Chile como en el extranjero. Gracias.